Aplausos Aplausos Señoras y señores de laöncha de la abuela en la ciudad de México presidenta de México presidenta de México Presidente de México Aplausos Señoras y señores Primera presidenta de México Aplausos 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 Gr Katie y el candidato del relojoso, Costa Bondo y el candidato de Alcum, Papagopi Dabrillo y la primera serie de anuncios, con tres rounds de Tocono ... de las arenas Unos ante el caleón, Estados Unidos y el año El SEGUNDO ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Señoras, señores! ¡Bando desde la primera periodo de la noche! ¡Gradador por repuntos representando al trío auténtico de José Cefal! ¡Rincón Roto! ¡Gracias!